Este proceso boliviano no solo se hace con una democracia representativa que cumple todos los estándares, sino también con una democracia participativa, plena. Venezuela, su constitución, consagra cinco poderes. En lugar de los tres poderes tradicionales, ejecutivo, judicial y legislativo, en Venezuela se consagran cinco. A estos tres hay que añadir el electoral, que va a ser un poder independiente para evitar que sea controlado y dominado por el poder ejecutivo, y el poder popular. Se considera que el pueblo organizado es parte del poder del Estado y ese pueblo organizado tiene prerrogativas y tiene competencias para gobernarse a sí mismo. En este sentido, Venezuela es una democracia participativa mucho más intensa que lo que puede ser, por ejemplo, la española. Lo cual ha conseguido también algo muy importante, que es el empoderamiento de todo un pueblo. Hacer visibles, a los tantos tan invisibles. Si vais por Venezuela, y lo digo porque a mí me ha pasado, cuando le preguntas a la gente ¿A usted qué le ha dado este proceso bolivariano? El chavismo, el chave, no lo podemos llamarlo. Raramente nadie te dice hospitales, nadie te dice educación, nadie te dice sanidad. Lo más que se suele decir es dignidad. Dignidad. Yo antes era invisible, yo ahora soy visible. Y yo puedo tener menos que aquel, menos dinero. Pero no soy menos ciudadano que aquel. Y a partir de ahora, para ser política, para ser este país, van a tener que contar conmigo. Esa es una respuesta que te encuentras con mucha gente, ¿no?